Muy buenos días, mis gentes de YouTube, Integra y todo lo que nos escuchan y nos siguen por esta red Dándole gracias a Dios por un día más Para seguir trayéndole lo que son Mis felicitaciones y mis premios Con una energía a mil para seguir Ganando y cantando bingo Felicitando a mi gente de Nicaragua que ganaron otra vez Con el 15-5-1 Ayer ganaron con el 31 Y el número 15 Hoy con el 51 No importa donde usted esté Si está en Júpiter, Marte Si está suscrito a mi canal Vas a ganar Porque yo no canto bingo Yo canto felicitaciones Que eso es lo importante Mi gente de Nicaragua Yo sé que ganaron hoy Y ganaron ayer Porque también me tiran privado No es hablar mucho No es dar número Es dar premio Dar premio No importa donde usted No importa donde usted Cante su premio La gente lo que quiere es ganar La gente lo que quiere es ganar Donde quiera que esté Y yo puedo saber que están ganando Así que felicitando también A la gente de República Dominicana Con el 74-47 7-4 en la Real Y 4-7 en la Canama Ojo con los números míos Siempre en Real Nueva York Y Loteca Y una posible Quimiela Pade Así que ya ustedes saben Señores Compartan el video Y denle like No importa en el país que esté A donde esté Vas a ganar Todo el que viene Y se suscribe a un canal De un numerólogo No es porque quiere Escucharlo Es porque quiere ganar A ellos lo que les interesa Es ganar Así que Vámonos con los numeritos Para hoy Martes 9-6 del 2020 Tengo tres numeritos Para la Lotería de Nueva York Nada más Nueva York en la mañana Tres numeritos Para la Lotería de Nueva York Tengo Aparte de mis otros números El que quiere jugarlo Para la de Nueva York Tres numeritos Y dos palés Ahí están Míralos ahí Lo que quieren jugar Para New York Día 14-4-5 34 Derecho 14-4-5-34 14-5-3 El palé Y 45-34 Eso es para la Lotería de Nueva York Derecho Vibración Vibración 3 Para hoy Fuerte la pareja 33 Que está aquí Y el 0-3-30 Vámonos con el primer numerito Que es El 0-3-30 Número con cero 0-3-30 Segundo número El número 62-26 66 Da medio bolo 62-26 Hemos estado cantando bingo Desde que empezaron La Lotería Dominicana No nos hemos parado De cantar bingo Dos y tres premios Dos y tres premios No un solo Dos y tres premios Un tercer número El número 24-42 Señores A los que juegan de la base Muchas veces estos números Están en la base También Si se fijan Mira dónde está el 24 Y el cuarto número Que es el 53 Están en mi pronótico Pero también salen En la base Muchas veces Y no es que son De la base Repito Vibración 3 0-3-30 Pareja 3-3 El fuerte Mi cuatro números Señores De un amado Hay cuatro números Siempre le digo Cuatro números Menos los hay Pero Como le he dicho Otra vez Esto es otra cosa Esto es otra jugada Porque hay gente Que se juega En un vaso de agua Ve que hay muchos números Son cuatro números Lo que doy Ahora Ahora si usted De lo que juega De la base Como cierta gente Que tengo aquí Que le he resultado Le ha resultado De bien Ya hemos visto Los resultados Cuando saco Los números de la base Hay gente Que nada más juega Los de la base Yo lo ayudo Le saqué Ayer el 7 4-4-7 Antier le saqué El 7-2 Salió dos veces Cuando empezamos Le saqué El 6-3-3-6 Salió Al revés Al derecho También Y así Repito 0-3-30 6-2-26 24 4-2-5-3 3-5 Hay dos números Que están en la base Ahí El 5-3 Muy peligroso Ahí donde está Con la vibración 3 mañana Y el 24 Ese 29 Se adelantó Vamos ahora Con lo que juegan De la base Me voy con el primer número Este es 7-3 7-3-3-7 Número de cabecera Supermercado 7-3-3-7 Que ha salido Como 3 o 4 veces El 7 El 3-7 Y no ha subido Primera todavía 7-3-3-7 7-3-3-7 Mi segundo número El número 15 Que salió hoy Para Para Florida En segunda El 15-5-1 Ojo mi gente De Costa Rica Con este número Que está pendiente Allá 15-5-1 Ya cayó Nicaragua Real derecho Falta En Costa Rica Y República Dominicana Creo que en Honduras Ya cayó Si no ha caído En Honduras Pendiente también Para allá Mi gente de Honduras Un tercer número El número 49 49 49 94 Pronto vengo Con tres números De mi pronóstico Nada más Tres números 7-3-3-7 15-5-1 4-9-9-4 Para los que juegan De la base Señores Tienen que observar Para que aprendan Señores Mis premios Casi siempre están Del tercero Para arriba Aquí nada más Son tres Si usted juega De la base Está supuesto De jugar Los tres Nada más Casi siempre Mi premio Octavo De primero Aquí En los de la base Usted quiere jugarlo Todo Lo juega Todo Lo quiere vira Lo vira Si no lo quiere vira Lo juega derecho Ahora el número Con uno Y con cero Se vira Se vira Originalmente No quiere Juegarlo todo Hace así Juega dos De aquí Y dos De aquí Son cuatro O tres De aquí Y dos De ahí O tres De aquí Y dos De ahí O juega Todo Y juega Todo Son cuatro Porque siempre Le pongo De más fuerte De mayor A menor Hablándose En lo que son Números fuertes De mayor A menor Pero no Todas las veces Ustedes Sí Ahí dice Que cae El último Puede caer El último Pero casi La mayoría De las veces Está Aquí O aquí El premio Aquí O aquí O aquí En tercera Así que Vámonos Con mis Pales Dos Nos vamos Con el Catorce Cinco Tres Que también Lo di Para Nueva Cuarenta y cinco Tres Cuatro Quince Quince Nueve Cinco Siete Tres Siete Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Tres Siete Que nos lo sorprenda Un palecito De esto Esto no tiene Inversión Cuarenta y nueve Treinta y siete Nueve Tres Siete Cinco Que problema Noventa y tres Siete 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 Cinco Último Parecito Vamos a repetirle Cero Tre treinta Sesenta y dos Veintiséis Veinticuatro Cuatro Cinco Tres Tres Cinco Siete Tres Tres Siete Quince Cinco Uno Cuatro Nueve Nueve Cuatro Pales Super Combo Para Nicaragua Combinación Juega Tres Pegador Para Honduras Catorce Cinco Tres Cuarenta y cinco Tres Cuatro Quince Nueve Cinco Siete Tres Siete Seis Cuarenta y nueve Tres Siete Nueve Tres Setenta Y cinco Los tres Monazos Para Costa Rica Juega Tres Para Nicaragua Siete Veintisiete Siete Veinticinco Cinco Quince Cuatro Tres Uno Cuatro Cuatro Treinta Y Uno Así que ya ustedes saben señores esto es todos hasta un próximo vídeo compartan el vídeo denle like pueden compartir en facebook en su facebook En whatsapp Le dan a compartir el vídeo y les va a presentar la opción si lo quieren en facebook whatsapp Mencega Así que ya ustedes saben Seguimos con una energía y una vibración a mil para mañana para hoy perdón martes 9c del 2020